hola qué tal buenas tardes el día de hoy viernes viernes el primer viernes de la cuaresma el día de hoy por la mañana este acudimos ahí a un lugar a donde tienen estanques engordando mojarra como es el primer viernes este de la cuaresma muchas familias alrededor del mundo guardan este día y no no comen carnes rojas y se acostumbra comer carnes blancas en este caso el pescado la mojarra el día de hoy vamos a preparar un rico caldo de mojarra en tomate verde ya tenemos aquí seis mojarras ya debidamente lavaditas bien lavaditas fresquecitas recién la sacaron hoy del estanque hoy por la mañana todavía estaban vivas cuando nos las trajimos aquí tenemos apio tenemos cilantro tomate picado chile jalapeño picado y cebolla morada picada tenemos un ajo generoso grande picadito y uno que vamos a adherir a la licuadora también a la licuadora le vamos a poner un poquito de cebolla y eso le vamos a poner tantito aceite acá porque aquí vamos a freír la salsa la salsa miren vamos a dejar espesita no le vamos a poner mucho caldito para que salga espesa espesita espesita ya tenemos vamos a poner aquí la vamos a licuar ya la tenemos lista le vamos a agregar el el ajo para sazonarlo para darle sabor es ajo bien picadito vamos a añadir la lluvia la picó la picó vamos a adherir más cómo estamos esperando a que sazone A que la mantequita El aceite que le adherimos Lo bote Empiece a A flotar En la parte de arriba Estas van a ser unas mojarras En caldo de tomate verde Caldo de tomate verde Picocito Le pusimos bastante Va a hervir demasiado rápido Porque estaba bien caliente Todo esto Lo vamos a hervir para acá Ya tenemos aquí El caldito Tomate verde Tomate amanzanado De la región De aquí de Lubianos Lubianos es uno de los principales Productores de tomate verde De toda la región De todo el estado de México Este tomate amanzanado Es Agridulce Tiene un sabor muy muy peculiar Muy sabroso Las costillitas de cuerpo Las costillitas de cuerpo No se diga Están sabrosísimas Estamos esperando a que hierva un poco Ya está hirviendo Ya está hirviendo Miren Está hirviendo ya esto Y como ustedes sabrán El pescado es muy rápido De cocinarse Le vamos a herir Apio Aquí está el apio Y cilantro Apio y cilantro Y cilantro Sal al gusto La vamos a dejar un poco light Para que quien guste ponerle un poquito más de sal Se lo ponga ya servido Y lo tenemos, está sazonando bien Aquí tiene lo que es el apio Cilantro, ajito Tomate verde molido Con chile verde molido Y le vamos a agregar Este otro tomate que está picadito Tomate picado Cebolla morada picadita Y chile verde picado Va a salir un poco picoso Así lo queremos que salga Si ustedes gustan que salga un poquito más light Que no sea tan picoso Pues nada más Le reducen la cantidad de chile Hay que probarlo Antes de adherirlo Porque son muy falsos los chiles Muy falsos Así como puede salir picoso Uno te puede salir dulce el carajo Le vamos a adherir esto Otro aquí Es cebollita morada picada Tomate picado Para que sazone Se sazone, miren Les quería comentar Estas son las mojarras Miren Que mojarras tan Tan bonitas Tan bonitas La verdad Miren Estas son Engordadas Precisamente aquí En el rancho Don Cheque Domínguez Aquí en En Luvianos Están entre ¿Qué les puedo decir? Entre 300 Y 400 Gramos Cada mojarrita Una mojara Es para una persona Bien, bien Bien comida Con su caldito Por supuesto Híjole ¿Para qué les digo? ¿No? Carnudas Carnudas Luego se nota La textura Es fuerte Maciza Y estas Bueno Fueron recién sacadas El día de hoy Pero cuando compres Mojarra Pescado Mariscos En alguna tienda Asegúrate Que los ojos Sean verdaderos Primero Y que tengan Un brillo Que se vean Que son frescos Porque normalmente Cuando ya se empieza A dañar Una Una mojarra Un pescado El ojo Son los que Primeramente Se descomponen Y además El aroma El aroma El olor Que despide Un Un pescado Ya En etapa De descomposición Es inmediatamente Perse Perceptible Por la nariz Así es que Hay que tener Mucho cuidado Con los Con los pescados Con las mojadas Aquí ya tenemos Esto listo Esto está listo Ya Van a ver En cuanto empiece A cocinarse A cocinarse bien Estos tomates Se van a deshacer Se van a quedar Ramadas Puras cascaritas Sueltan Todo el jugo Todo el juguito Y queremos Y queremos que salga Un caldo Medio Espeso No queremos Un caldo Raro Queremos un caldo Espeso Sabroso Sabroso Que no se come La carne roja Para los que son Católicos Aquí está Esta receta Nada más Estamos esperando Que sazone Un poco más Y le vamos A herir Esto Esto Está riquísima Riquísima Las mojarras Que les puedo decir Un tamaño Perfecto Porque cuando están Más grandes Las mojarras Normalmente También Hay un problema Pierden El sabor Se hacen Un poco más Insípidas Su carne Este es Un tamaño Normal Es un tamaño Que Proporciona Un buen sabor A la mojarra Este es el tamaño Ideal Para una Buena mojarra Ya demasiado Grandes Pierden El sabor Se hacen Un poco Insípida Su carne La mojarra Es muy rica Para los ceviches Pero no para un caldo No para dorarse Para un caldo Este es El tamaño Ideal Entre 300 Y 400 Grandes Es el tamaño Perfecto De una mojarra Para un buen caldo Este es un caldo Espeso No es un caldo Ralo Esto lo puedes Acompañar Con tortillitas O si no Nada más Así Sin tortillas Sin tortillas Este te va Te va satisfacer ¿Por qué? Porque además por el tiempo que está siendo bastante frío Creo que si apetece más un caldo de mojarra que una mojarra dorada ¿No? Por el frío Que está siendo bastante frío Pues este Si apetece más un caldo ¿No? Un caldo medio picocito Como para que lo haga uno sudar Y este es el caldo perfecto Caldo de tomate verde Con tomate amanzanado Generoso en el picoso Le echamos bastante Bastante chile Ya Vamos A minutos ya A minutos A minutos De que le adhiéramos Las mojarras A este A este caldo Ya lo mencionamos Este es una Es un caldo para una porción Para seis personas ¿Qué les puedo decir? Un kilo de tomate Seis Siete Chiles Jalapeños Al gusto Como tú lo quieras poner Dos dientes de ajo Uno picado Y uno molido Pones a cocer el tomate Con el chile Lo vas a licuar Con un poco de cebolla Y un diente de ajo pequeño El otro Más grandecito Lo vas a picar Y lo vas a Freír En el sartén Y ahí vas a adherir La primera salsa Que muelas Posteriormente Le vas a Adherir Lo que es El apio El cilantro Y cebollita Picada Tomate picado También Para que le dé Una textura Más espesa No que se vea Tan caldoso Pues esto Ya lo tenemos Casi listo Le vamos a adherir Estas mojarras Miren Así como van Miren Miren Gracias. Y listo, ya tenemos este caldo, caldo de mojarra de tomate verde amanzanado con generoso, con lo picocito, lo hicimos un poco picocito y ya solamente es cuestión de un ratito para que esto quede listo. Al puro estilo calentano, al puro estilo tierra caliente, un caldo de mojarra por estas regiones hay bastantes mojarritas por los bastantes ríos que hay por los bordos, por las fresas, pues es bastante lo que se consume por estos lugares, la mojarra. La mojarra es una de las comidas más cotizadas y que más se consumen en toda la región de tierra caliente, al sur del Estado de México, parte de Guerrero, parte de Michoacán. Esta es una de las comidas preferidas de los lugareños. Muchas gracias por seguir nuestra página, mi nombre es Indalesio Benítez, mejor conocido como el compañerito Bartola. Ya tenía tiempo que no hacíamos un video de cocina, a mí me encanta cocinar, para mí el cocinar es un arte, hay que saber cuándo se le tienen que adherir las cosas, hay que estar, por eso, por algo estoy así, me encanta cocinar, me encanta estar probando las comidas y esta yo tenía ganas porque está haciendo frillito y para el frillito se apetece un caldo de mojarra en salsa de tomate a manzanar o picocito para sudar y para que se sienta uno agradable ahorita con el frillito. Muchas gracias, los invito a compartir nuestra publicación, que Dios los bendiga, que les dé mucha salud, porque teniendo salud de lo demás nosotros nos encargamos y en un ratito más les estaré subiendo la fotografía de ya sirviendo este caldo de mojarra. Muchas gracias, que Dios los bendiga.